Hola, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy hemos bajado Raúl y yo al club de golf de Arabey y vamos a hacer pues un aperitivo, a veces venimos aquí a tomarnos algo fresquito y lo acompañamos con unas patatitas y alguna cosita y nos damos un momentito de relax. Es un lugar de mucha paz, aquí siempre hay silencio, igual en lo que es la zona de bar, de cafetería, alguna música suave, pero solemos encontrar sol y nos gusta venir a relajarnos. Arabey es un pueblecito de aquí, de la provincia de Lérida. Estamos fuera de Andorra, en la comarca del Alto Urgey y estamos a muy poquitos kilómetros de Andorra. Los 10 de separación de la frontera de Andorra con la Seu de Urgey y apenas 4 o 5 más. O sea que estamos en un momentito. Los clonks que podéis sentir son cuando se golpea la pelota de golf. Nosotros no jugamos a golf, venimos solo para relajarnos, pero a ambos nos está atrayendo desde nuestras visitas a tomar algo y no dudamos tal vez a hacer algún cursillo. Os voy a enseñar todo esto para que veáis por qué venimos aquí. Mirad qué paisajes, mirad qué grandezas, la paz que se respira. Y a ver si vemos a alguien golpear la pelota. Ahí al fondo dan clases y esta parte es la primera en la que la gente practica antes de jugar. Vamos a ver si vemos. La gente habla bajito para no molestar a los golfistas, pero mirad qué paisaje, solo se escucha la música suave. Y ahí al fondo, la gente jugando al gol. Esto es paz y el sol que brilla. Aquí estoy ya con Raúl sentada, que yo me he ido a grabar. Y estamos esperando que vengan a servirnos para tomarnos algo. Ahora os enseñaremos a disfrutar del día y a disfrutar del sol. Y nuestro vermutito de hoy. ¡Chin, chin! Salud. Si algún día me veis en alguna terracita, no dudéis que estas son las dos cosas que siempre me veréis tomar. Olivas y patatas, porque me encantan. Así que si algún día coincidís conmigo, darme una sorpresa y pedir olivas y patatas, quedaréis siempre bien. Disfrutando del sol. Y ahora yo voy a enseñaros esta parte de aquí. Esto, 11,75. Dos vermuts, una bolsa de patatas. Las olivas, ofrecidas por la casa. Y un momento de paz muy agradable. Y yo vengo aquí a esta zona de sofás, que hoy no hemos venido porque no tocaba todavía el sol. Para que veáis la otra zona de este campo de gol. Tan agradable. Con tanta paz. Mirad al fondo las montañas en las que se ven los picos nevados. Este año de poca nieve. Y aquí lo único que se puede escuchar es un murmullo lejano. Este es un lugar donde se viene buscando paz. Y un deporte que tal vez ya con nuestra edad, que ya somos cincuentones, es lo más indicado para evitar lesiones. Y ahora nos dirigiremos al parking, a recoger el coche y ya vemos a dónde nos manda el día de hoy. Y este es el club, nosotros ya de salida. Y ahora lo que veis aquí delante es el pueblecito de Arabay. Es un pueblecito muy chiquitito y con mucho encanto. Un día haremos una visita. Y ahora os voy a enseñar el club. Y camino. Ahí está Raúl, sí. Camino del parking. Vemos un buggy. Buggy se llama esto, ¿verdad? No, es un carrito de golf. Ah. ¿Cómo pone buggy por aquí? Ahí lo tenéis, el carrito de golf, cargadito con palos. Ahí nos subimos ahora, Raúl y yo, y a golpear bolas. Qué graciosos. Nos subimos en el otro carrito, dice Raúl. Y ahí está. Y ahí está el otro carrito de golf. Y mientras Raúl saca el coche y yo aquí, con este carrito de golf, nos vamos de momento de aquí, del golf de Arabay. Si tenéis oportunidad y queréis relajaros y queréis disfrutar de unos momentos de paz, tomándoos algo fresquito, incluso comiendo, porque ellos también tienen una carta para comer. Ya sabéis dónde venir. Y a mí, mi chofer, que ya me espera. Así que, nos vamos. Ya vemos si este es el final o no. Hasta pronto. Y al final hemos decidido venirnos a comer a un bar de chacetera. Un restaurante que me habían comentado mis compañeros escudillaires que subieron de San Paul y la verdad es que no daba yo bien bien dónde era, pero con sus indicaciones me diría, el lugar se llama Espora Events y está justo en una gasolinera. Tienen un menú y un menú especial. Es comer por todo día o un menú especial con varios primeros y varios sobretos que está bastante bien. Así que, amigas de San Paul, gracias. Ya os diré qué tal es menjar. Like you. Yo he pedido caracoles playauna que es típico de aquí y Raúl fideuá. Ahora vamos a ver qué tal está esto. Y este alioli que es un poco verde. Y de segundo hemos pedido chachopo y costillas a la brasa que tienen muy buena pinta. Así que, a ver qué tal comemos. Y mirad qué pinta estupenda que tiene este flan. Esto sí que está para que veáis cómo es. Espectacular. Este es este operativo y no es un restaurante. Y desde aquí ya me despido de todos vosotros porque ahora sí finaliza nuestro día de hoy. Nos vamos a casa a medicar a Gordi, a ver a Pipo, a ver a Mai y esto de aquí detrás es la gasolinera donde está este restaurante. Hemos comido muy bien salvo los fideos que están un poquito pasados. Lo demás ha sido realmente excelente. La culpa 45 euritos. Y hasta a vosotros hasta mi próximo vídeo. Hasta pronto.